¿Qué es la política de frontera? Donde aquí en este monumento a Lelo, donde están las dos banderas de los dos municipios, del municipio de Santana y del departamento de Rivera, que lo hagamos en conjunto, que haya una participación de los organismos públicos, de niños, realmente es muy importante. Así que muy contento de poder estar haciéndolo. Tenemos una agenda muy rica en Porto Alegre los días miércoles y jueves, donde nos va a estar acompañando además del prefeito, el subsecretario de transportes del Uruguay, Jorge Setelich, y la cónsul general de Uruguay en Porto Alegre para todo el estado de Río Grande del Sur. Vamos a tener una primera reunión con el secretario de transporte y obras públicas del estado de Río Grande del Sur por el tema puntualmente del aeropuerto binacional. En realidad es por el tema del subsidio que le estaría dando, que estaría accediendo a la empresa azul, que sería la que estaría operando a partir del aeropuerto binacional o gestido de Rivera, que es un subsidio que está previsto en la ley, pero que se le otorga al gobierno del estado. Entonces, es ir a cumplir con una formalidad y lograr la definición que la tiene que dar el gobierno del estado, que en términos informales ya nos había manifestado su voluntad. Luego vamos a tener una reunión con el secretario de desarrollo del estado de Río Grande del Sur, para plantearle lo que planteamos hace pocas semanas al BITMOND Uruguay, la instalación de un parque tecnológico binacional en Uruguay. Esta propuesta que el BIT Uruguay ya lo abrazó, tanto lo abrazó, que ya nos invitó a que nosotros llevásemos esta propuesta a un encuentro mundial de parques tecnológicos que se va a estar dando en Corea los últimos días de mayo, los primeros días de junio, como símbolo no solamente de una propuesta innovadora en materia de desarrollo tecnológico, sino también de integración y de paz en un lugar del mundo donde precisamente estos ejemplos creo que vienen muy bien. Esto lo vamos a plantear al estado del Río Grande del Sur a través del secretario de desarrollo, y vamos a visitar un ejemplo que ellos tienen en Unicinos, que tienen un parque tecnológico ya instalado, que viene generando muy buenos resultados, como una experiencia exitosa que puede ser inspiradora y un modelo a seguir para nosotros. Y luego vamos a tener una reunión con el gobernador del estado, donde además de ponerlo al tanto de estos temas puntuales, seguramente vamos a estar hablando de lo que es la integración, no solamente a Riviera Libramento, sino a la integración de todo el estado de Río Grande del Sur con todo el arco de frontera, en nuestra condición de presidente del Comité de Intendentes y Prefectos del Mercosur. ¡Gracias!